¡Suscríbete al canal! Señorita, a mí me gusta su style Señorita, a mí me gusta su style Como camina, como baila por usted Yo vendo mi alma Señorita, a mí me gusta su style Señorita, I really like your style Señorita, a mí me gusta su style Give it up, move it up Everybody chumbo Con permiso, abran paso Llego el aniquilador de Apuchito Give it up, everybody chumbo Atención toda la audiencia Que ahora viene lo mejor Llego improvisando Nunca fallando con mis lyrics en el mando Notificando que me gusta su style Ay, ay Yo me decirle que vos es muy to gustosa Vos es la epidemia que acabó mi corazón En Río de Janeiro no se fala de otra cosa Que soy yo un suceso y mi estilo es la sensación Y todas las mujeres se median con este swing Siempre que yo les canto no se pueden resistir Original es el de mente y soy Sgt. McLean Y lo que es en la pista de Rabanne es para ti que está sonando No sé qué es que está acabando y contagiando Notificando que me gusta su style Ay, ay Esto no es un ritmo que yo traje de Jamaica Esto es pura plena from the ghetto in Panama Hecho por los valientes y a todas las señoritas Alerta preparada le venimos a tocar Señorita a mí me gusta su style 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 Como camina, como baila por usted Yo empeño mi alma Señorita a mí me gusta su style Señorita a mí me gusta su style Pubiroc, gibiroc, everybody chombo Con permiso caballero, llego el aniquilador De Puchiroc, gibiroc, everybody chombo Repetimos nuevamente ese coro, por favor Señorita a mí me gusta su style 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 ¡Gracias! ¡Gracias!